Es el mejor brazista y digo esto porque pienso que hoy pierde, pero es para mí el mejor brazista que ha existido. Yo creo que hoy Gyurta tiene ahí un sprint final que por lo que hemos visto de Kosuke en las semis le está costando mucho último largo. Puede ser por falta de entrenamiento. Ha acabado las dos veces a 34 segundos y posiblemente le cueste eso la final. O eso nos ha engañado muy bien Kosuke y se ha dejado llevar al final, pero yo confío mucho en Gyurta. Pero vaya por dante que creo que Kosuke Kitajima es el mejor brazista de la historia, tanto a nivel de palmarés como a nivel técnico. Es el que más ha aportado yo creo a este estilo. Vamos a ver si vemos duelo entre Kitajima, entre Gyurta, entre Xantó. Los hombres a priori más fuertes junto con este hombre que tenemos aquí en primer término, Allí en los bitenis. El hombre de 2'7 que se subió al podio hace dos años en Roma. Ahí ha salido bien Kitajima. Sí, la carrera va a llevar el peso, la va a llevar todo el rato Kosuke, que eso no tengo absolutamente ninguna duda. El tema es que sea capaz de aguantar el sprint final de Daniel Gutta, que tiene un sprint muy bueno en los últimos 50, apoyado en una patada que es tremenda, de las patadas más potentes de toda la natación mundial. Sí que bien colocado también ahí el alemán. Sí, el alemán también tiene buen sprint, pero el alemán no creo que tenga la capacidad de seguir a Kosuke como la tiene Daniel Gutta. Bueno, pues ha salido a por todas Kitajima, rotando el récord mundial de Springer. Kitajima es un hombre listo y sabe que al sprint lo tiene complicado con el amigo Gutta, lo tiene muy difícil. Entonces lo que funciona es desfondarle y lo puede conseguir, pero vuelvo a decir lo mismo que a mí Gutta es un nadador que lo sigo desde que fue medialista olímpico en el 2004 y siempre nada igual y los rivales lo saben, pero es muy difícil de tener la forma de nada de Gutta porque se apoya en una patada tremenda y suele tener un sprint final muy bueno, aunque Kosuke está siendo inteligente, le está poniendo un aprieto y si Gutta es capaz de cambiar el ritmo después de este ritmo tan intenso que le ha puesto Kosuke, cuando vamos al ritmo de R con el mundo, pues entonces ya es para quitar su sombrero. El Kosuke va a sufrir, ¿eh? Vamos a ver si aguanta porque puede haber un gran registro. Mira, ya está Gutta cambiando, ya está cedando la abrazada y el objetivo de Kosuke es no perder el estilo. Que lo puede perder, ¿eh? Lo está empezando a perder Kosuke. Sí, lo ha perdido y Gutta yo creo que se lo va a llevar, ¿eh? Si es que es perro viejo Gutta y ya vemos cómo se va y cómo se mete. Uy, 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 al final el último metro. Dos, ocho, cuarenta y uno. Si es que lo hace siempre igual, por eso apuesto por él. Y si Kosuke no está fino, pues acaba el último lago otra vez a treinta y cuatro, como decíamos, pues le cuesta la carrera. Y Gutta es perro viejo y a pesar de que solo tiene veintiún años, veintidós años, pero es que siempre es igual. En carrera que se juega el sprint con Gutta de porro, pero vuelvo a decir lo mismo, que es que parece una locura cuando apuestas por Gutta cuando va un segundo y pico por detrás, pero es que quien haya visto nada a Daniel Gutta desde el 2004 sabe que hace esto, siempre. Y Kosuke lo sabe, Kosuke lo ha intentado desfondar, Kosuke ha intentado aguantar el estilo hasta el máximo posible. Pero luego se ha visto a falta de quince metros, a pesar de que Gutta lleva detrás, cuando ha empezado a perder el estilo que se veía que ya perdía porque el sprint final de Gutta, que nunca ha perdido el estilo, pero dio una patada, vuelvo a decir, tremenda, hace que siga deslizando. Y Kosuke ha empezado a sufrir, a sufrir, a sufrir, a pararse y dos décimas. Gracias.